Día 2 comiendo solo lo que pesco Empecé el día en un barco hundido que hay por la zona y cerca vi a unos cuantos salmonetes pero he empezado la jornada fallando un tiro El siguiente salmonete no tiene la misma suerte que su compatriota y lo consigue pescar a unos 13 metros de profundidad Después intento pescar a varios salmonetes de un solo tiro pero por aparicioso solo le rozo la cabeza a un ejemplar que acaba aturdido y lo acabe pescando más tarde En esta bajada me encuentro con una raya látigo y también veo un salmonete, así que cargo el arpón en mitad de la bajada y lo consigo pescar Llevo 3 salmonetes y mínimo para comer necesito 2 Así que consigo no fallar el tiro y asegurarme comida y cena Ya llevo un rato pescando y veo otro salmonete pero está lejos y se está moviendo haciendo que falle un tiro difícil Al final comí 2 salmonetes en cada comida Nos vemos en el día 3